Una elección muy tranquila, por sobre todas las cosas, entre los candidatos y en la comunidad que fue a votar en forma tranquila y rápida, así que agradecerles en nombre de todos los que formamos parte del grupo del Frente Plural y de Unión Victoria Popular, en la cabeza de Sergito del Frente Plural, de Unión Victoria Popular a Delia Silisky, en el caso de Camposanto a Vero Zabán, en el caso del Bordo a Mirna Gutiérrez y a Guadín Martínez y a Fernando Lagoria. Y a partir de ellos, con todas las listas que componían, agradecerles a todos los que fueron candidatos a senadores y a concejales de los distintos equipos de trabajo partidos políticos, a los que fueron a votar, a quienes acompañaron en este trabajo, que fueron las autoridades de mesa, los medios de comunicación, gendarmería, policía, el ejército, porque realmente fue un trabajo muy tranquilo y por supuesto la gente ahora tenía ya más cancha, por así decirlo, para el voto. Se vio en todas las elecciones que no hubo incidentes, prácticamente fue algo lindo ver cómo la gente iba, votaba y se iban a la casa y bueno, no hubo mucho problema, casi nada en todo el departamento. Sí, la verdad que eso habla también de que a pesar de que tenemos una democracia muy joven, estamos los que formamos parte de los partidos políticos como candidatos, estamos dando un poco de ejemplo de educación y respeto y a modo ilustrativo, les comento, estábamos en la escuela Tabela y fue Francisco Nieves, el actual presidente del consejo, me saludó, nos pusimos a hablar y por ahí uno hace o lleva a cabo acciones que no para uno es normal y la gente que te está observando, después de un momento se acercó a una señora y me dice, Ketty, los felicito, que estén hablando con Francisco, los dos son jóvenes, tienen muchísimas cosas para hacer por el departamento, así que los felicito. Esos ejemplos de que entre candidatos de distintos partidos nos podemos hablar, ayudar, ayudarnos y demás, habla de que vamos creciendo como sociedad, entonces eso es lo que hacemos, hacemos referencia de que no hubo problema. ¿No hubo esas rivalidades de antes? No, es que, a ver, si uno hace una campaña y en esto hay que agradecerle a toda la comunidad que nos ha recibido, a todos los candidatos, nos ha dado la posibilidad de entrar en sus hogares, comentarles lo que nosotros queremos hacer y ellos comentarnos sus ideas, la gente lo que quiere es que nosotros escuchemos lo que ellos dicen y qué es lo que ellos nos dicen. En el colegio, en la Escuela Técnica 3102, cuando nos invitaron los profesores y los alumnos, fueron muy simples y sencillos, los chicos nos dijeron, peleen menos y trabajen más, mucho papelerío, mucho pegatina, muchos carteles, y al lugar de invertir en eso, ¿por qué no invierten en una nueva manera de hacer campaña y sáquense menos fotos peleándose y más fotos trabajando? Por eso es lo que yo proponía los otros días en el programa de Mario Castañón, lo mismo en la radio donde estuvo Eduardo Martel en el FM 25 de mayo, que pasan las elecciones y voy a convocar a todos los candidatos a senadores que estábamos en estas elecciones, lo mismo tiene que pasar en cada consejo liberante, todos creo que tenemos la misma idea, trabajar por el bien del departamento. La forma es que cada uno tiene su forma de llevar a cabo el objetivo, entonces tenemos que trabajar entre todos.